Hola amigos de Segundo Móvil, bienvenidos de nuevo a un programa de Conectando Con. Hoy hemos venido a la calle, como veis, para ver y pasar el día con una de las mujeres más virales de España. ¿Sabéis quién es? Bueno Charo, aquí tú, ¿dónde nos traes a tomar nuestro café? Pues mira aquí en el centro de mayores, que aquí vengo yo todos los días porque es más barato, la verdad. Esto lo voy a decir claramente, me tomo aquí mi cafelito, yo me tomo cuatro rosquitos y ya estoy desayunado. ¿Y ya estás desayunado? Ya estoy desayunado. Mira pues vamos a tomarnos un cafelito y a desayunar un poquito. Venga, venga a desayunar primero. Vamos con ella. Venga, COVID. Entonces tú carito todos los días haces esto, te viene aquí a desayunar? Todos días, después me voy, me estuvo en el banco, me siento en el banco. Víctor, ¿qué pasa? Adiós. ¿Usted cómo va a la poleón con la mano? ¿Has saludado a todo el mundo? Es verdad, que es verdad, que diga mi hermana, que es verdad. Hay usted como un tostadillo, no es como un tostadillo. ¿Ahora por qué hacen? No se hagan la perro en el piquito que hace cerquito. Me siento en todo el invierno. ¿Y por la tarde también allí? Por la tarde no. A la tarde me siento en mi casa y llega el ciento y la madre. Pero llega esta con tus nietos, llega el otro con tus niños, llega el otro. Aquello así, pedacín, gente. Abarrotado, abarrotado. ¿Que no te sientas en la calle? Yo me siento en la calle, ¿está diciendo? Mientras que ahí llegan todos, está así, está la casa así. Pequilla. Estoy igual, a todos los cosas que pasan, va a pasar muchas cosas. A todos los cosas, adiós. Le digo yo a mi hermana, ¿quién es? Esa es mi nieta que te contara cuando yo me casé. ¿Cuándo te casaste? Cuando yo me casé. Cuando yo me casé, éramos muy pobres, éramos pobres, vamos, vamos, sigo siendo pobres, ¿no? Pero vamos, que no era la vida de hoy. Sí. Y mi padre tenía un cojumbral al lado del cementerio. Al lado del cementerio tenía un cojumbral. Y cuando nos casamos, pues, llovía. Sí, tenía que llover. Esto ni se celebró ni nada, porque esto no... Que pusieron un coce. Para que fueran los novios el coce. Y cuando salimos de la iglesia, íbamos a estar la gente y nosotros no venía andando. Yo viendo que llovía esto. Pero por la verdad, ¿eh? Esto es una mentira, esto es virídico. Y ahora, cuando llegamos, bueno, pues, es que tarta. No sé dónde íbamos a ir. A viajar para irte a Sevilla. A normalmente, ¿dónde iba la gente antes? Era en Sevilla. Claro. Sevilla. Pues yo, nos fuimos al cementerio. Allí a... A la casita de mi padre, al lado del cementerio que estaba el cojumbral. Al lado del cementerio. Me he quedado gorda dándose de repalago. Unos re pálaga. Ah, y ahora cuando mi marido era muy moreno. Era muy guapo. Era muy negro, muy negro. También cuando lo vi así en pelota. Con las bolas colgando. Ellos vi. Están negros. Digo, aquí está escapado un cadáver. Un cadáver. Porque esto no es nomadico. Vamos nomad aquí. Vamos nomad aquí. Que yo no puedo. Tuvimos que venir. Una moto. Le decíamos a la gondola. Mira. Y nos venimos para Jerez. Porque esto no era normal. Esto es virídico, ¿eh? Esto no es... Esto es virídico. Mira, yo iba a la plaza. Ahora no voy. Yo llevo tiempo ya que no voy. Yo iba a la plaza con mis hijas. Y me decía el pescaero. Carito. Pega un chillillo. Y yo, ¡ah! Y se pone toda la plaza. ¡Ah! Es verdad, ¿en qué verdad? Te lo juro por mis niños de mi alma. Que no es broma. Que no es que estoy diciendo por decirte lo que es verdad. Porque no sé todo el mundo. Todo es Jerez con los Jerez. Tengo 100 delantares. Todos los días me pongo uno. Uno diferente. Todos los días. Hoy le toca a este. Porque te ha tocado el rosal. Una vez digo... Dijo una broma que había aceptado una alquilera. Mira. En ese momento hubiera dado la vida. Por mi madre. Que me hizo 17 vasos de tila. Diecisiete. Madre mía. Y yo, ¡ay! Como le digo a mi madre que es mentira. Una broma que dije. Una mujer que había arriba era una... Que es moja ahora. Hice una alquilera y le digo... Pues dame que voy a hacer yo la broma. De ahí va por la sucería. Le diaron a patar con el amor de mi marido. Cuando llegué a mi casa la gente estaba así. ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Ah, rodillo mío! ¿Qué hago? Como dije... Una vez que me toqué la alquilera me había regalado. No tenía yo un negocio. Le iban la gente en plaga. ¡Ay! Yo por poco me muero. Me entra algo. Y una de las veces que entra mi madre por del tremontador le hago así. ¡Mamá! No me hagas mentira que es mentira. No me digas Rosario que... Y yo diciéndolo por ahí atrás y todo. O todo esto, o todo esto. Mira. Me pusieron en mi padre el teléfono. Y ahora soy una hermana mía. Digo, vamos a llamar a la abuela desde tu casa. Mi padre era muy bruto. ¡Uh! Era muy bruto. Mira. Y ahora... Le digo... Buenas. Caro. ¿Qué pasa? Yo tenía una prima que... Fernando vivía. ¿Qué pasa, hijo? Y mira, que como un día me dijiste que cuando me hiciera faltar algo que te lo dieran. Que te llamaran. Que te llamaran. Pues venía a ver si me podían prestar con unas perrillas. Y ella, por lo siento... Pues venía a Rosario. Por mí. Me ha pedido dinero y no se la ha podido emprestar. Cuando se le... Y me dice mi madre... Que te ha pedido la prima desde el pepá. A pedirle dinero y no digo... A ti o no. Yo. Yo mismo. Yo me gusta mucho rifar. ¿Qué te gusta rifar? Me gusta mucho hacer rifar ahí. Y me comen de papeleta. Y me coge un día una pata. Y le pinté la pata con títalo. Una pata negra, ¿no? Cuando el tocar de la pata negra viene y la pata negra viene y llovió. Estaba lloviendo. Y se derritió toda la pintura. Se derritió. Se derritió. Se derritió. Se derritió. Se derritió. Se derritió toda la pata. Estaba toda la pata negra de la pintura. Se derritió toda la pata negra. Se derritió toda la pata negra. Se derritió todo. Se derritió todo. El huevo duro dejaste el mío, ¿no? Ah, un día me fui a llevar a los niños a la plaza, ¿cómo te he dicho? Es verdad que estaba contando... Es que a todos los niños en el... Esto te lo juro por mi madre que es verdad, ¿eh? Es verdad. Y yo llevaba una... Pero lo que llevábamos era papá niña, huevo duro. Y era lo que llamaba la plaza porque no se podía más. Aún los niños en la plaza me dijo, una hija mía estaba en barca. y con los niños a jugar por la gran parte pero yo no entro y yo niña veniste para acá cuando venga te voy a dar una forma que te voy a matar o sea luis ya te puedo escondar donde te escondas que anda te escondas te tengo que jactar y los niños que no podían venir para acá cuando los niños pudieron via venir le voy para pegar la abuela no me peguen que es que me comió 10 huevos duros y le estaba haciendo la digestión en la playa y los pobres que se ahogaban que se ahogaban y como esto es la patria arca me dice la patria arca que dice la patria arca nosotros hemos cantado por ahí en los bares y todo como en los vídeos que tú me has enseñado yo tengo de vista y da fotos de estos jesudas y un año fuimos a la feria y llovía y tenía que llover y me hicieron un vestido con dos volantitos tres con todas las piernas fuera me puse uno por solo y ahora en los arcos cuando llovía pegaba sarto tenía de fango el vestido de gitana y la gente y la gente por la red y también estaba rata y además le dijo cuando me muera que me vistan de gitana yo como un poco de verdad ahora que ahora tiene que hacer cuando vaya a comer tengo yo a 10 de todo hago un ajito de papas una vez otra vez de papas fritas otras veces otro día me comí tres sardines y tazas que como un poco que no otra vez de mi niña me trae armónica está en filetemparado me trae el puchero me trae el detón pero yo me voy a hacer un ajito de papas con una papa con un tomate y me lo majo me pongo un cargallo, un paragallo de esos, una datarina, una cerimola, una fruta de fruta, pero comida tú estás muy buena bueno pues nos vamos a tu sitio venga venga vámonos a mi banco vámonos a tu banco el día preguntó era que fui a... ¿a dónde? a un eso de boi a un 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 boi ¡Quea que nosotros fuimos cargiano! digo este es mío en el enano para ti es por la Carlose para mí me fui para leízo así que le das cuenta el enano Sh час ukejudee que tronco tenía tenía por las gores y mi padre es que yo eso no lo voy a tocar en mi vida en mi vida dios barregue ay tu te queda al lado tijано dejáme mi enano oye dejame el enano para mí esto no es normal esto no es normal que tiene este hombre Bueno, pues ahora hemos venido y nos vamos a sentar en el banquito tuyo Yo ahí me siento todos los días, me siento Todo lo que pasa le digo, adiós Y algunas veces mi hermana o la vecina me dice ¿Quién es? Digo, yo que sé, me ha dicho adiós No le quito el saludo a nadie Oye, adiós, el que ya ven el cosa, adiós Vamos a sentarnos Anda, pregúntale algo a la Wani ¿Qué me va a preguntar? No, va a preguntar lo que tú antes me contaste Que había pasado algo con ella ¿Qué es lo que había pasado con las lentejas? Esta musasa tenía un puestecito Yo venía a comprarle como vecina Yo tenía mi marido que tenía el almuerzo a la una Y como siempre le gusta hacerla tanto Pues siempre había dos o tres antes que yo Rosario, despásame que me tengo que ir Que mi marido viene y tengo que poner las lentejas ¿La broma de la quinela? Bueno, deja la quinela ahora Que mi marido viene a comer y tengo que poner las lentejas a Rosario Pero por la quinela Es que le toca antes, le toca antes Esa la tienes pasando, vale, termina de la de pasar Cuéntalo que tú te crees que te ibas a repartir los mandatos Que ya estáis esperando y te lo daba Pues dice la broma de la quinela Y cuando te diste cuenta Ese mismo día no era de la quinela Sí, hombre, como no va a ser Ese día, de ser quemó las lentejas Ese día De ser quemó las lentejas y ya Y cuando llegué a tu casa Puso las lentejas riendo Como había gente, fui y puse las lentejas Sí Y había dos antes que yo Ay, madre mía Marió, despásame, espérate que le toca a la María Digo, Rosario Me voy Si no me despasa Ahora después más tarde vengo Cuando fui Una peste de afuera ¿A qué huele aquí? Las lentejas y salen Mi marió pues por la esquina Ya esperando para almorzar Siempre está acompañado Por lo que veo Yo con él ya estoy siempre peleando No me dejas hablar No me dejas hablar Cuando ves Chiquilla me quedes a tu a mí Que yo hable Que no me dejas Porque cuando yo te tengo que decir Con la cara Te lo digo Te lo digo Hablando por detrás A todos lados me voy a cantar Alfonso Habita hermosa Al puerto A todos lados me voy a cantar ¿Tenía ahí un grupo de Sí, un grupito Que se llamaba Y las niñas de los delantares Porque yo tengo muchos delantares Yo todos los días saco uno Pero yo todos los días saco uno En verde, lila, en amarillo Todos los días Se lo da a ti Lo está guardando para la primera Como yo dije Hasta que ya no Ya te lo da No se lo pone ya Estos delantales ni se lo pone ya Ni nadie, nada más que yo Que la barcaza de San Lucas Me dio un niño pequeño Me dio un niño pequeño Que la barcaza de San Lucas Me dio un niño pequeño Lleva usted con usted Que quiero ser marimeño Que quiero ser marimeño Es que mi madre no pueda Porque no tiene dinero No me muero de la pena De sentirme rociero Carito, cuéntanos Porque yo me he enterado Que hiciste un casting Para lo de Gran Hermano Duo Con tu hermana Mi hermana Que todo estábamos para atrás Mira tú que guapa Ya estábamos para atrás Ya tomamos todos firmados Todos Nos dieron que ganaba Decía yo era tu hermana Hay un chaco Que me dice Mira yo estoy Como si te fuera Por ejemplo Cuando tú salgas Que dice Quien llamar a Telecinco Yo soy la que te tengo Que llevar Yo me llamo Yo me llamo Un tanto por ciento Cinto Ya te digo para atrás Pero mi hermana Conté una cosilla Que no tenía que contar Que no tenía que contar Y ellos dijeron Por fuera Claro Mira cuando fui a Barcelona Y nadie estaba malito ya Y me dice Rosario Me voy a ver mi madre Porque mi madre está acá Y no me va a dar tiempo Verla viva Pues vamos a verla Y me monté Yo no voy a montar Nunca entré Cuando me monté En el ten Y pasó por el peñaperro Que aquello es Ay aquello era de hierro Y yo A Dios mío está la guerra Ahí está la guerra Allí ya nos viene Señora ¿Qué le pasa a usted? Digo Ay que este ruido Que tan grande Que no me esquivo Ni acordar Digo Uy yo No permita Dios Yo venga más a Barcelona Uy yo Y ya no ha ido más Yo no ha ido más Y después Cuando íbamos a la playa Cuando íbamos Que era el tren Era el tren Pum, pum, pum Eran los primeros trenes Que había Que tú sabes Que te bajaba por aquí Eso es verdad Que no es que asusté hoy Te bajaba por aquí Te montaba por allí Y yo Y se montaba Nos montábamos todos Yo llevaba 17 niños Llevaba todos los niños Una seta de comida Lo que llevaba Era papas aliñás Y huevos duros Y compramos una sandía Y decía la niña Le decía Que revisó Que le dijo Uy Uy Pero que le pasó a usted Venía una vecina De aquí abajo Suelta Que nos da Más graciosa Dice que el marido Se ha quedado abajo Comprando los billetes Y mira usted La pena que tiene No se preocupe Que ya llega Arriba Tata Yo tengo 4 o 5 trajes Yo me iba a poner hoy uno Pero del nadie o no Uno tengo negro Detecido Y eso pelo De eso Con una roda Con las manguitas De terciopelo De terciopelo De terciopelo De terciopelo Yo no sé Esto no se puede aguantar Por la glorificada Esto no se puede aguantar La que me honguista Y más ligera Que está en todo el mundo Entero soy yo Una vez yo estaba Haciendo Y mi marido Era muy borracho Mi marido Se tragaba Hasta el agua fuerte Y lo tragaba Estaba bajando yo La ropa Y estábamos comiéndolo Porque se puso Mi madre malita Y mi hermana Venía todos los días Y todos los días Hacía un día Un guito de papa Y otro día Un ajo de papa Y aquel día Era un ajo de papa Y estaba en camiseta Que era en el verano Y ahí mira Con la borracera Venga a salla Venga a salla Y ya no va a salla Más si quicho Te quiera ya Coge y me tiré la mano Y le hago ¡Pla! Y le tiré Y le tiré Con el ajo de papa Yo he ido con María Del Monte también Yo he ido Juan y medio ¿A los dos? A Juan y medio Dos veces Ya María del Monte He ido una Que antes está algo Dice Y me dice Cuando fue la noche De novio tuya Digo Ay no me lo diga María No me diga Porque vamos Yo no me muero Con la pena De probar mórgamo Yo no me muero Con la pena De probar mórgamo La gente que dice El mórgamo El mórgamo El títer El cojito El manquito Tenemos ahí La filita Feo Cuando fui a Juan y medio Me salió una pareja Bueno me salió Me escribieron El ciento y la madre Y ahora cada vez que yo le decía Y ahora cada vez que yo le decía El hombre se llamaba Juan Manuel Y yo le decía Juan Pero es que lo decía Con los reaños de mi alma Que no vaya Que lo decía De calzondeo Decía Juan Y decía No sigue Juan no Manuel Otra vez Que no Que no es Juan Que es Manuel Y le decía Que me salía Manuel El primo de mi alma Y decía el hombre Porque yo tengo una casita Con un césped Y digo Oh y si usted viera Que yo tenía Que entonces Esto no estaba así Esto estaba En unos yerbajos Que había Y le digo Pues yo tengo una casa Con un césped Que quita ese tío La gente La gente lloraba De risa Esto es un vecino Que vivía en mi casa Viudo Y le tocó los cupones En esa época Y vino un día En mi casa Que se entero Que había ido Guay medio Y diría Estás ido Guay medio Cuando yo le diga Que me ha tocado Algo en los andos Para querer Y me dice Rosario Digo ¿Qué pasa hijo? Dice Me ha tocado 20 millones Y yo tal Como me salió Te lo dije Digo Pues gástatelo Porque tiene muy mala cara Y al otro día Ingresó en la residencia Yo iba Para mi madre Para comprarle lana Y ahora En la calle Largante Pasaban los coches Para de ahí para acá Y el coche mío Paró En aquel lado Y se va A mi marido Llevaba un collarín Se llevaba Para coger la lana Recogerla Nada más Y le dice En guardia Deje leo Y va a salir De momento Le dieron guardia Y empezó A montarme Y yo arranqué El coche Y lo monté En el cabo Y tres juicios Tres juicios Tuve Y los gané Y el último juicio Me dice Señor Mire usted Rosario Es verdad Usted la ha dicho Yo le dije Pingüino Le dije Digo Mire usted Yo no me acuerdo Ya Pero si se la ha dicho Lo que está a la vista No necesita anteo Bueno pues Bueno usted tiene testigo Como que usted Lo se bajó Digo yo Ticeño Que tengo testigo Fui a la musasa A la tienda Y yo Mira fulano Lo que me pasa Y un testigo Como que yo no me baje No quiero que hable nada Yo nomás que quiero Que diga ustedes Quien se bajó Yo voy Y vino la musasa Y dijo Que era verdad Que ese día Va a mi marido Que lo conoció Porque llevaba un collar impuesto Y gané Tres juicios Y ahora hemos visto Que te gustan mucho Los pájaros O los pájaros Y tienes tú ahí Mis pájaritos Mi Manuela Tu Manuela Mi Manuela Cuando como arroz O papa Me la pongo en la mesa La tiene mi niña Que era para que Todas las estoy comiendo Las colitas del pescado frita Se las come Y se las come Mi Manuela Es para comértela Vamos y nos las enseña Venga Y esto Hay cuidado ahí Y esta es tu Manuela De la alma Esta es mi Manuela Mi Juan Mi Rosario Mi Dalila Aquella Es Juan Es La María La ¿Qué es eso? Los nombres No recuerdo O sea Los nombres Pero mi Manuela Aquí está sentido Ven acá Con tu madre Ven con tu madre Que le va a decir Un besito a tu madre Ven con tu madre Ven con tu madre Ven con tu madre Muy mito ¿Qué es eso? ¿Cómo ves tu madre? Tus ojitos Tus ojitos ¿Qué es? ¿Tú me vas a acostar En la cama mala? ¿Estás mala? Miren Los pájaros Parecen que se lo dicen Ni ha pillado siquiera Y cuando le he dicho Tráeme la misma Manuela Aquí en la cama Me ha puesto un pan Así en polo alto Y ahí saqué a la mamita Y ahí saqué a la mamita Y ahí saqué a la contigo Mi amiga Ah mira Te iba a hablar De un vecino Que tenga aquí Mi amigo Queco Mi amigo Queco Que me está olvidado De decírtelo Que cada vez que pasa Está enamorado de mí Es casado Con una mujer Que quitarse el tío Pero y esa Te la he metido yo Por los ojos Que todos los días Me dice algo Bueno carito Pues Bueno Dios Me alegro verlo Conocir a ustedes Y nosotros A ti Y te invitamos A que te venga allí Con nosotros un día Un día Y nos la forme allí Y nos haga allí Una fiesta Pues encantadísimo De conocerte Igualmente yo Y ha sido un enorme placer Y aquí estoy yo Para ustedes No tengo nunca Nada que hacer Un besito Adiós Gracias por ver el video